Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y hoy voy a video reaccionar a una recomendación que me hicieron en uno de los últimos videos que subí que subí una video reacción de Dana Paola bueno, nada, que hacía mucho que no subía a Dana Paola y ahí aparecieron ustedes comentándome que me extrañaban viendo a Dana y que yo también extrañaba mucho a Dana, pero que Dana no sacaba nada, nada de nuevo entonces no podía reaccionarla, o sea, ese era el tema y ahí me recomendaron que reaccione a Isang Al Nahar y Dana Paola si tú vuelas, si tú vuelas, este tema no lo conocía es un tema que se estrenó en el 2021, el 27 de septiembre, no lo conocía gracias por recomendármelo, vamos con una nueva video reacción musical ché, esto es re... no sé, me parece una policía y tú vuelas es hipnótica, es hipnótica es... es Ana Paola palabras mayores ¿Viste? ¿En qué idioma está cantando? ¿Puedo? ¡Ah, vale, hay pep! ¡Ah, vale, hay pep! ¡Pep, pep, pep, pep! ¡Ah! ¡Ko! Raikon, otra, otra policía, masticado acá aquí o no... Que increíble es no entender una mierda a las estaciones de pibes, pero suena bien. Tiene una cuerrita de que onda. Tiene una cuerrita de que onda, que onda, que onda, que onda, que onda, que onda. Pasar el día en la playa, dejar las horas pasar, abrazarte en la arena y tus labios besar. Nos hundimos bailando en el mar, y bajo las estrellas tú y yo, chúa. Habana Hipepe, Habana Hipepe, Habana Hipepe, no sé qué mierda dice, pero está buenísimo. Realmente creo que me está hipnotizando como Iba Ne Mi Ash, tipo en los cintos, Iba Ne Mi Ash, es excelente. Se queda de risa. Habana Hipepe. Habana Hipepe. Habana Hipepe. qué buena qué buena colaboración a ver por momentos tuve como tuve como sensaciones encontradas primero por momentos pensaba que esto era una especie de publicidad tiramos chivos en google de repente el parlante no sé qué más pero la verdad es que es muy muy buena el sonido del flow la voz de gana increíble y sus tomas y su acting y todo grandioso como es ella siempre y el pibe y el pibe me sorprendió salió una voz cálida buena copada no entendí mucho el idioma debe ser no sé no quiero ofender a nadie pero puede ser algo árabe turco no sé no sé por ahí debe andar ahora investigamos ahí vamos a buscarlo en google traducción es un cantante de actor giordano mira es más conocido por su sencillo debut handa handback este es que se hizo popular a través de la aplicación en línea tic toc que con los influyentes de david roger andy roberts y caroline carr usando una versión de lente de la canción para vídeo mira vos a este y sam anijar que copado loco y a ver su canal de youtube como es a ver el vídeo oficial es este si tuvo el tiene 17 millones de vista como está puesto en su canal de youtube tiene un millón cuatrocientos mil no sé un millón cuatro mil no sé cuánto será esto millón cuatro mil 1.04 millones de seguidores básicamente tiene puesto su tema con dana paola que se estrenó hace ocho meses y después tiene acá dos temas que están por acá miramos que bien este que es hace un año a dejar beck ese es el original debe ser no sé si se hace a la japec es un tema copado es el más conocido es el tema que tiene con dana paola si tú vuelas a varios que decir si tú vuelas por ahí en el idioma este cordano bien interesante que queroso che está bueno para conocerlo este chico qué opinan ustedes bueno me hagan su comentario a ver qué onda es si les gustó si no les gustó si les parece interesante si lo conocían si no lo conocían y por sobre todo no olviden de suscribirse a mi canal así que nada amigas amigos nos vemos en el próximo vídeo chao